Televisa presenta La libertad de expresión La libertad de expresión arraigó tardíamente en México como en todo el mundo hispano Pero este ambiente cerrado a la crítica comenzó a abrirse hace poco más de 200 años con la constitución de Cádiz El espíritu liberal de los constituyentes de 1812 pasó a la América hispana para animar el nacimiento de los primeros diarios independientes A partir de entonces la tensión entre los medios y el poder se escribió en una larga historia con momentos de plena libertad y muchos otros en que se vio a la prensa como verdadero instrumento del delito Hoy vivimos otros tiempos pero la tensión entre los medios y el poder persiste en una batalla constante de la libertad contra la censura La libertad de expresión es la más elemental de nuestras libertades y de ella penden muchas otras la libertad democrática la libertad religiosa la libertad de reunión la libertad de informarse la libertad de decidir sobre el propio cuerpo Todas ellas tienen como origen la libertad de sostener una opinión propia La figura más visible de la libertad de expresión es la libertad de prensa pues permite la amplia difusión de las opiniones más diversas Su nombre remite a los tiempos en que la circulación de las ideas tenía como vehículo principal la imprenta Pero hoy en día la libertad de prensa se refiere lo mismo a los periódicos y revistas que al cine, la radio, la televisión y los medios digitales A lo largo de la historia las barreras a la libertad de prensa han sido la práctica más efectiva de los gobiernos autoritarios para restringir la libertad de expresión En México gozamos actualmente de una gran diversidad de opiniones en los medios y un razonable respeto a esas posturas Con todo, persiste un grado importante de intimidación a la prensa desde los distintos niveles de gobierno y peor aún, desde el crimen organizado A pesar de ello, existe un consenso social y político sobre la importancia de esta libertad algo que no siempre fue así En 1539, el obispo Fray Juan de Sumárraga trajo a la Nueva España uno de los grandes inventos de la época la imprenta La producción editorial se enfocó sobre todo a la tarea evangelizadora pero con el tiempo apareció una incipiente producción literaria aunque bajo estrictas normas de censura La importación de novelas desde Europa estuvo prohibida al considerarlas peligrosas ficciones Además, el Tribunal de la Inquisición persiguió activamente la posesión y lectura de las obras incluidas en el Index Librorum Prohibitorum la lista de los libros prohibidos por la Iglesia El germen de la prensa noticiosa en la Nueva España se encuentra en las hojas volantes que divulgaban sucedidos del Virreinato y otros lugares del mundo Ya en el siglo XVII surgieron las primeras publicaciones seriadas por entregas Se trataba de documentos de carácter científico histórico o literario que daban a sus autores una cierta independencia de expresión en asuntos poco controversiales en una época donde no existía realmente la libertad de imprenta Entre esas primeras publicaciones periódicas estuvo El Mercurio publicado en 1693 por el sabio Carlos de Sigüenza y Góngora Fue hasta el siglo XVIII que nació realmente el periodismo novohispano cuando en 1722 el sacerdote criollo Juan Ignacio Castorena y Urzúa fundó la Gaceta de México y Noticias de Nueva España Como todas las publicaciones de su época se mantuvo dentro de los muy estrechos márgenes a la libertad de opinión que establecía la corona absteniéndose de incluir comentarios o críticas de tipo político Su propio editor lo señalaba No se hacen reflexiones políticas porque se goza un gobierno pacífico y porque las máximas de Estado se gobiernan por el irrefragable dictamen de nuestro soberano Hasta comienzos del siglo XIX la nueva España no gozó de libertad de prensa Las escasas publicaciones informativas se sometían sin mayor protesta a la severa censura política y religiosa de las autoridades A partir de septiembre de 1810 como efecto de la guerra de independencia aparecieron numerosos impresos periódicos y ocasionales tanto en el bando insurgente como en el realista Con todo, esta abundancia no significó una contribución a la libertad de opinión o al debate pues fueron instrumentos de propaganda orientados a defender dos posiciones irreconciliables que peleaban a muerte en los campos de batalla En noviembre de ese año las cortes de Cádiz a las que el gobierno virreinal reconocía en ausencia del rey Fernando VII decretaron la libertad de imprenta en asuntos políticos aunque mantuvieron las restricciones en lo religioso El virrey Francisco Javier Venegas rechazó publicar el decreto pues, en plena guerra abría la puerta a la discusión de la soberanía española sobre los territorios americanos Dos años después, sin embargo las cortes refrendaron el reconocimiento de esta libertad al proclamar la constitución de Cádiz que en su artículo 371 estableció Todos los españoles tienen libertad de escribir imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia revisión o aprobación alguna anterior a la publicación bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes La constitución de corte liberal fue jurada por las autoridades novo hispanas el 30 de septiembre de 1812 Con ello, el país gozó de la libertad de imprenta protegida por la ley por vez primera en su historia Algunas publicaciones surgidas a su amparo se imprimieron en territorio insurgente como el Correo Americano del Sur de Carlos María de Bustamante Pero otros como el Pensador Mexicano de José Joaquín Fernández de Lizardi se atrevieron a hacerlo en la propia capital Lizardi criticó abiertamente la figura del Virrey y esto llevó no únicamente a su encarcelamiento sino también a la supresión de la libertad de imprenta tan solo tres meses después de haber sido promulgada Nosotros, sin faltar a la verdad no podemos decir las cosas de otro modo del que las concebimos Si digo lo que siento llevado de una buena intención y con deseos de que mi patria sea feliz ¿Por qué se me ha de castigar esta virtud como si fuera un crimen? Consumada la independencia en 1821 la prensa vivió un periodo de libertad y participó en la creación de una opinión pública A pesar de ello no faltaron los actos de censura antes y después de la coronación del emperador Agustín de Iturbide como el que llevó a la cárcel a Carlos María de Bustamante editor de la avispa de Chilpancingo por cuestionar la monarquía Derrocado Iturbide en 1823 bajo el gobierno del presidente Guadalupe Victoria los periódicos recuperaron la libertad con ciertas excepciones Fue el caso de El Sol periódico con tendencia centralista e hispanista que desapareció por orden del gobierno en 1828 Años más tarde la adopción del centralismo desató una auténtica persecución contra los editores de oposición El 8 de abril de 1839 el presidente Antonio López de Santa Ana publicó un bando que ordenaba que se persiga y aprehenda a los autores y cómplices de todo impreso sedicioso y que fomente la anarquía que de hoy en adelante se publique y que sean trasladados luego que se arresten a la fortaleza de San Juan de Ulúa o Acapulco En la década siguiente surgieron dos publicaciones fundamentales en la historia del periodismo mexicano El siglo XIX y El Monitor Republicano Ambos pilares de la modernización liberal en los que colaboraron Guillermo Prieto Ignacio Ramírez Francisco Zarco y José María Lafragua entre otros El Monitor Republicano fue contundente exigía la abolición de los fueros y la intervención de los bienes de la iglesia que no fueran indispensables para el culto El siglo XIX por su parte invitó en 1852 a toda la prensa a participar en la discusión razonada de las modificaciones liberales a la constitución de 1824 Este entusiasmo topó con el autoritarismo del último gobierno de Santa Ana quien en abril de 1853 publicó la Ley Lares el más restrictivo ordenamiento contra la prensa en el siglo XIX La Ley Lares estableció la censura previa el registro obligatorio de editores e impresores y la venta de publicaciones bajo licencia Bajo esta ley muy pocos periódicos liberales subsistieron y los pocos que continuaron se limitaron a publicar anuncios y noticias Un periodo oscuro en nuestra libertad de prensa Al mediar el siglo XIX el gobierno dictatorial de Santa Ana había restringido la libertad de expresión y en consecuencia gran parte de los periódicos de oposición habían desaparecido Con la caída de Santa Ana en 1855 y el ascenso de un gobierno liberal una nueva norma la Ley Lafragua moderó las restricciones levantando la censura previa pero mantuvo limitada la crítica a la religión y al gobierno El autor de la ley José María Lafragua así lo explicó Si bien todos los ciudadanos tienen el incuestionable derecho de exponer sus opiniones por medio de la imprenta es también un deber de los gobiernos impedir que esas publicaciones se conviertan en elementos de desorden porque la imprenta es la expresión de las ideas no el alarido de las pasiones En un ambiente agitado por la publicación en esos años de las leyes Juárez Lerdo y Ocampo fue inevitable que las publicaciones periódicas se ocuparan del asunto del día las reformas liberales que afectaban directamente a la iglesia De igual manera las plumas liberales y conservadoras acompañaron con ímpetu la discusión del proyecto de una nueva carta magna a fines de 1856 y principios de 1857 En esos debates la cuestión de la libertad de imprenta se discutió acaloradamente Los radicales proponían no imponerle límite a alguno Uno de los diputados el célebre Guillermo Prieto señaló Considero a la prensa como el escudo más firme de los derechos del hombre y por lo tanto sostengo que debe ser libre como el pensamiento Finalmente la constitución promulgada el 5 de febrero de 1857 reconoció la libertad de publicar escritos sobre cualquier materia con las únicas restricciones del respeto a la vida privada la moral y la paz pública Por primera vez la religión había dejado de fijar un límite a la libertad de imprenta La guerra de reforma impidió que el artículo fuera reglamentado hasta febrero de 1861 con la llamada Ley Zarco que aseguraba la crítica al poder y dificultaba el encarcelamiento de los periodistas Sin embargo tras el asesinato de Melchor Ocampo la imprenta del periódico El Pájaro Verde que había alentado la resistencia conservadora fue incendiada Además Juárez restableció la más severa Ley La Fragua de 1855 con todo y su amplia lista de abusos de la libertad de imprenta Durante la intervención francesa entre 1862 y 1867 el gobierno itinerante de Juárez no pudo sin embargo imponer restricciones reales a la prensa En cambio el régimen de Maximiliano aplicó ese mismo ordenamiento con ligeras enmiendas como la implantación de advertencias administrativas es decir amonestaciones que en caso de no ser atendidas llevaban a la clausura del periódico Bajo el gobierno imperial entre mayo y junio de 1863 varios periódicos liberales entre ellos el siglo XIX suspendieron por decisión propia su publicación otros como la orquesta y la sombra continuaron su batalla El sistema de advertencias fue el mejor control contra la prensa opositora En enero de 1865 la cuchara y el espíritu público fueron suspendidos sin mayor justificación que el desagrado con que el soberano había visto uno de sus artículos En otros casos los motivos de clausura fueron más explícitos relatos inexactos y falsas apreciaciones e incitación a la división y la discordia A la caída del imperio en 1867 México vivió la mayor proliferación de publicaciones periódicas de su historia A pesar del triunfo de su partido los diarios liberales mantuvieron un criterio independiente sin caer en un apoyo incondicional a los gobiernos sucesivos de Juárez y Lerdo de Tejada El periódico La Orquesta señaló un día antes de la entrada triunfal de Juárez a la Ciudad de México Sin odio y sin temor queremos cumplir con nuestra conciencia y ofrecer a los vencedores una corona adornada con las espinas de la verdad y no con las flores de la adulación La Orquesta y un diario nuevo El Padre Cobos criticaron con dureza al gobierno juarista advertían constantemente el peligro de su reelección el mal uso de las facultades extraordinarias las distorsiones a la ley y la compra de votos Esta prensa belicosa que no dudaba en llamar a Juárez su majestad Benito I existía en plena libertad Aunque los gobernantes fueron blanco continuo de críticas feroces nunca reclamaron obediencia sabían que la libertad del país dependía de la libertad de todos Antes de transcurridos diez años sin embargo la libertad de prensa sería amordazada La llegada de Porfirio Díaz al poder y su larga dictadura ensombrecieron el panorama de libertad que el periodismo había vivido en los años de la República Restaurada Díaz sometió eficazmente la prensa crítica y con el tiempo el debate político desapareció de las páginas de los periódicos El cambio fue relativamente lento en los años que van de 1876 a 1888 la prensa mantuvo su militancia con libertad pero el régimen procuró acallar las críticas mediante subvenciones A los prestigiados periódicos del siglo XIX y El Monitor Republicano se sumaron en esos años La Libertad patrocinado por Díaz y dedicado a celebrarlo en 1878 El diario del hogar de Filomeno Mata en 1881 de Corte Liberal y el diario católico El Tiempo de Victoriano Agüeros en 1883 A partir de entonces la prensa advirtió cada vez mayores amenazas La respuesta a las críticas no fue solo la de las dádivas como en años anteriores sino también la represión Los comentarios políticos llevaban al cierre de las imprentas la persecución de periodistas y editores las demandas a los propietarios y los escarmientos para todos en la cárcel de Belén Al castigo solía seguir un premio bajo la práctica porfirista del pan y palo Los diarios más importantes de estos años fueron El Partido Liberal y El Universal que destacaron en el periodismo cultural y asumieron la situación con normalidad mientras El Tiempo y El Monitor Republicano denunciaban la decadencia del periodismo por la falta de debate político En los años siguientes surgió una corriente de periodismo batallador sostenida por los diarios El Demócrata La Oposición y La República Mexicana En 1893 la publicación en El Demócrata del relato de Heriberto Frías sobre la matanza de rebeldes en Tomochic Chihuahua marcó un hito en la relación del régimen con la prensa El gobierno ordenó el cierre inmediato de ese diario En 1896 el editor Rafael Reyes Espíndola comenzó a publicar El Imparcial periódico que introdujo todos los avances técnicos de la época y alcanzó tirajes de 75 mil ejemplares cada día Sin embargo el diario más moderno de México tuvo una línea periodística completamente afín al gobierno que lo subsidiaba con 50 mil pesos anuales Los infatigables hermanos Flores Magón opositores radicales a Porfirio Díaz fundaron en 1900 el semanario anarquista Regeneración ligado al recién creado Partido Liberal Mexicano Al año siguiente Díaz ordenó el encarcelamiento de sus redactores la destrucción de su imprenta y su clausura Tras estas medidas Daniel Cabrera editor del también combativo El hijo de la guisote ofreció suspender su publicación a cambio de la seguridad de los colaboradores y la suya Al salir de la cárcel Ricardo Flores Magón arrendó la imprenta de El hijo del aguisote Con ánimo provocador el 5 de febrero de 1903 aniversario de la constitución de 1857 colgó en la fachada de sus oficinas una manta en que se leía La constitución ha muerto El periodista fue nuevamente encarcelado y al obtener su libertad partió al exilio en Estados Unidos En 1904 comenzó en Texas la segunda época de regeneración pero una orden de cierre obligó a su traslado a San Luis, Missouri donde se llegaron a imprimir 30 mil ejemplares por número destinados a circular clandestinamente en México Ese mismo año su imprenta fue nuevamente destruida El gobierno de Porfirio Díaz convenció a las autoridades estadounidenses del peligro que suponía la propagación de escritos subversivos y logró su colaboración para perseguir a los editores de regeneración que tuvieron que huir a Canadá El 12 de noviembre de 1905 Ricardo Flores Magón fue aprehendido acusado de libelo por el jefe político de Oaxaca Manuel Esperón Aunque obtuvo su libertad en octubre de 1908 se le acusó de conspiración y de violación a las leyes de neutralidad En 1910 volvió a publicarse Regeneración esta vez en Los Ángeles California Desde ahí el semanario criticó ferozmente no solo a Díaz sino también a quien había logrado derrocarlo Francisco I. Madero Los sucesivos gobiernos revolucionarios no mantuvieron tampoco buena relación con los Flores Magón En diciembre de 1916 el régimen carrancista solicitó la extradición de Ricardo por los delitos de conato de homicidio robo y destrucción de vías férreas Regeneración dejó de publicarse definitivamente dos años después Ricardo Flores Magón perseguido en Estados Unidos por sus ideas anarquistas murió en 1922 en un calabozo de la prisión de Fort Livingworth en el estado de Kansas tras la caída de Porfirio Díaz en 1911 la prensa mexicana vivió una etapa de gran libertad bajo el gobierno de Francisco I. Madero en uso de ella los periódicos criticaron duramente los desaciertos del nuevo gobierno y ridiculizaron al presidente Madero sin embargo defendió absolutamente esa apertura para él la inédita libertad de prensa era uno de los mayores orgullos de su administración el derrocamiento y asesinato de Madero en 1913 llevaron a la prensa al extremo opuesto la obligada o consentida sumisión ante un gobierno dictatorial mientras en el norte se organizaba una revolución contra el usurpador Huerta en la capital los diarios apoyaban su patriótica obra pacificadora la revista positiva fue una de las pocas excepciones pues llamó inmoral a la prensa por su adhesión servil al gobierno la crítica en realidad se concentró en el poder legislativo el 23 de septiembre de 1913 el senador Belisario Domínguez leyó un discurso en el que calificó a Huerta como un hombre cuya política se limitaba a la represión y el asesinato la paz la paz se hará cueste lo que cueste ha dicho don Victoriano Huerta habéis profundizado señores senadores lo que significan esas palabras en el criterio egoísta y feroz de don Victoriano Huerta esas palabras significan que está dispuesto a derramar toda la sangre mexicana a cubrir de cadáveres todo el territorio nacional con tal que él no abandone la presidencia ni derrame una sola gota de su propia sangre poco después Domínguez fue secuestrado y asesinado por esbirros del gobierno Huerta disolvió el congreso y convocó a nuevas elecciones un periódico opositor la voz del pueblo se atrevió a señalar todo ciudadano que tenga conciencia de sí mismo absténgase de votar en la próxima comedia ridícula en 1917 la facción triunfante de la revolución promulgó una nueva constitución aún vigente cuyos artículos sexto y séptimo garantizan las libertades de expresión y de imprenta sobre esta última la ley reestableció la inviolabilidad de la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia a pesar de ello el gobierno constitucional de venustiano carranza actuó de forma poco complaciente fue la época de los viajes de rectificación a los que se obligaba a asistir a los periodistas que publicaban noticias desagradables para el poder escoltados por soldados se les conducía al lugar en que habían ocurrido los hechos que consignaban para que amedrentados rectificaran sus notas el cambio de propietario de muchos periódicos caracterizó a la prensa de la década de 1920 algunos fueron adquiridos temporalmente por jefes revolucionarios para que apoyaran su imagen o sus campañas políticas con esta feudalización de los medios el gobierno prácticamente perdió la capacidad de controlarlos como lo había hecho Porfirio Díaz La guerra de los cristeros entre 1926 y 1929 llevó a un nuevo episodio de represión por parte del gobierno encabezado por Plutarco Elías Calles Se persiguió entonces hasta la simple difusión de hojas volantes Cientos de personas fueron encarceladas golpeadas y aún asesinadas por repartir papeles favorables a la rebelión La libertad de prensa se fue constriñendo a partir de 1929 con la formación del Partido Nacional Revolucionario antecesor del PRI En general el gobierno fue tolerante mientras lo publicado por la prensa no significara una verdadera amenaza para el régimen Tal fue el caso de Roto Foto una publicación gráfica dirigida por José Pagés Yergo Roto Foto mantuvo en sus primeros números una excelente relación con el presidente Cárdenas quien incluso soportó la publicación de sus fotografías a medio vestir mientras se bañaba en un río Lo que el presidente no toleró fue la divulgación de detalles sobre la rebelión del general Saturnino Cedillo En represalia el Comité de Lucha contra la Prensa Reaccionaria de la CTM incendió los talleres de la revista y el 31 de julio de 1938 se canceló la publicación por orden presidencial En los años 50 los principales diarios de la Ciudad de México Excelsior El Universal y novedades mantuvieron un talante sumiso Daniel Cosío Villegas lo explicaba así La prensa sabe que no puede en verdad oponerse al gobierno porque este tiene mil modos de sujetarla y aún de destruirla Esta vaga amenaza se volvió realidad en 1951 con Presente Revista de oposición publicada por Jorge Piño Sandoval Presente criticó la corrupción del régimen de alemán señaló por su nombre a los llamados tan prontistas que tan pronto ocupaban los puestos públicos adquirían grandes mansiones El gobierno respondió suprimiendo las entregas de papel a través de Pipsa empresa paraestatal fundada bajo el gobierno de Cárdenas como herramienta de control y enviando finalmente remesas de un papel finlandés más caro Como esta advertencia falló la policía irrumpió en el local de Presente y destruyó su equipo Piño emigró a Argentina pero poco después como en tiempos de Porfirio Díaz tras el palo llegó el pan a expensas del presidente regresó a producir noticiarios cinematográficos para el gobierno gerente de 140 periódicos y revistas nacionales ofrecen un banquete al jefe del estado como reconocimiento de las garantías otorgadas al ejercicio de la libertad de expresión y al aprovisionamiento del papel indispensable para las publicaciones entre los directores vemos al licenciado Miguel Lanziuret director de nuestro periódico El Universal estamos convencidos de que solo en un ambiente de libertad podemos alcanzar la estatura cabal de la dignidad humana dice el presidente de la república al contestar este homenaje de la prensa nacional Una convivencia pacífica del estado mexicano con los medios de información sustentada en la simulación caracterizó los años de apogeo del sistema de partido hegemónico se trataba de un espejismo el gobierno no toleraba la crítica y justificaba los ocasionales correctivos como necesarios para preservar la paz social La prensa dependiente de la publicidad gubernamental se sometía y autocensuraba En la década de 1950 surgió el periodismo de fuente en la que un periodista de cada medio se ocupaba de una fuente gubernamental en particular algunos recibían gratificaciones una especie de soborno para que informaran a conveniencia de la entidad En tiempos del presidente Díaz Ordaz esta gratificación fue bautizada como chayote y quienes la recibían como chayoteros Entre los casos de franco castigo a la prensa estuvo el que sufrió el diario de México en 1966 fue consecuencia de un error dos pies de foto aparecieron intercambiados bajo la imagen que mostraba al presidente Díaz Ordaz en la convención de gasolineros se leía la frase se enriquece el zoológico que debió aparecer bajo la fotografía de un par de orangutanes La reacción fue severa El gobierno dejó de comprar espacios publicitarios y vetó a sus reporteros El diario de México tuvo que cerrar temporalmente El acuerdo con la prensa mostró su utilidad al gobierno durante el movimiento estudiantil de 1968 cuando los medios casi sin excepción respaldaron la posición del gobierno Por diversos conductos grupos de agitadores incrustados en el sector estudiantil han amenazado con sabotear los próximos Juegos Olímpicos Obedeciendo a inconfesables ambiciones políticas actúan y así dicen por ejemplo que incendiarán el Estadio Olímpico Ocho años después sin embargo el pacto de simulación quedó en entredicho con el conflicto entre el gobierno de Luis Echeverría y el diario Excelsior Excelsior funcionaba desde 1932 como una empresa cooperativa cercana al gobierno el presidente Cárdenas había estrechado la relación proporcionándole papel a precio reducido adquiriendo espacios publicitarios y aún con dinero para mejorar los salarios de los reporteros en los años 60 en una disputa entre facciones de cooperativistas el diario se había sometido al arbitraje del presidente Díaz Ordaz para nombrar un nuevo director general el elegido fue el periodista Julio Scherer García en el arranque del sexenio de Luis Echeverría Scherer apoyó el empeño del presidente por una mejor distribución del ingreso en el país al mismo tiempo alentado por el clima de mayor libertad que parecía respirarse después del 68 procuró dar al diario un carácter más plural su línea editorial pasó del apoyo irrestricto al régimen hacia una apertura a la disidencia y la crítica esto no agradó a Echeverría que persuadió a los anunciantes más importantes para que suspendieran la compra de espacios publicitarios en respuesta a la supuesta línea izquierdista de Excelsior el propio presidente informó a Scherer del boicot como si fuera ajeno a él y ofreció su apoyo para sostener al diario en tanto se resolvía el conflicto de tal manera los anuncios privados fueron reemplazados por publicidad de empresas paraestatales sin embargo a fines de 1972 las empresas volvieron a anunciarse en Excelsior conscientes de haber sido utilizadas por Echeverría mientras tanto a nivel periodístico las presiones se mantenían en septiembre de 1972 después de enterarse de que el presidente había considerado injusto y altanero uno de sus textos de Excelsior Cosío Villegas comunicó a sus lectores que dejaría de escribir Echeverría le llamó personalmente para evitarlo y pedirle que no dudara en censurar a su gabinete pero las diferencias se acentuaron en noviembre cuando el crítico advirtió rasgos preocupantes de la psicología del presidente en especial su inclinación egocéntrica en las semanas siguientes Cosío señaló casos de dispendio irresponsabilidad e incongruencia y a mediados de 1973 denunció el carácter de monarquía absoluta que tenía el gobierno y la farsa de la apertura democrática de Echeverría en respuesta el presidente reprochó a los escritores que en el aislamiento de su gabinete de trabajo a cambio de un menguado salario y solo por usar la maquinita de escribir que tenían delante criticaban injustamente al gobierno más aún comenzó entonces a considerar otras formas más condundentes de aniquilar la rebeldía del periódico la oportunidad llegó en 1975 cuando Regino Díaz Redondo fue elegido presidente del consejo de administración de la cooperativa con la aprobación de Echeverría Díaz Redondo organizó un complot para conseguir la salida de Scherer de la dirección general del diario el 8 de julio de 1976 la asamblea general de la cooperativa fue tomada por la gente de Díaz Redondo Scherer se vio impedido a hablar ante los cooperativistas y se le obligó a retirarse temiendo que la violencia se desbordara renunció finalmente a Excelsior el poder presidencial había derrotado aunque solo temporalmente al periodismo independiente la salida de julio Scherer de Excelsior en 1976 tuvo un efecto inesperado para el régimen la aparición de publicaciones decididas a ejercer sin restricciones la libertad de prensa los diarios uno más uno y la jornada así como la revista mensual vuelta y el semanario proceso marcaron el inicio de una nueva época más libre y combativa de la prensa mexicana esta combatividad molestaba naturalmente al poder no pago para que me peguen señaló el presidente José López Portillo en junio de 1982 al cancelar la publicidad gubernamental en proceso a causa de los artículos que cuestionaban su política económica su sucesor Miguel de la Madrid acusó a la prensa de fomentar la turbulencia social para ejercer un mayor control sobre ella advirtió que se tipificaría el delito de deslealtad con el fin de castigar el uso inadecuado de información del gobierno además propuso una reforma que creó la figura delictiva del daño moral calificada por la prensa como una ley mordaza los años 80 fueron trágicos para el periodismo en 1984 la temible dirección federal de seguridad instrumento de espionaje y represión del estado participó en el asesinato de Manuel Buendía quien en su columna red privada había denunciado la complicidad de los más altos niveles del gobierno con el tráfico de drogas cinco años después del crimen el director de la DFS José Antonio Zorrilla Pérez fue detenido juzgado y condenado a 35 años de prisión como autor intelectual del crimen el narcotráfico representó desde entonces una de las mayores amenazas a la libertad de prensa el semanario Z de Tijuana fundado en 1980 por Jesús Blancornelas ha sido uno de los medios más atacados por el crimen en 1988 su editorialista Héctor Félix Miranda fue asesinado por dos guardias de seguridad del hipódromo de agua caliente otro de sus periodistas Francisco Ortiz Franco fue muerto por sicarios en junio de 2004 el propio Blancornela sufrió un atentado en 1997 al que sobrevivió como en el caso de Z otras publicaciones han padecido la violencia del crimen organizado o han optado por el silencio al serles imposible retar su poder bajo el impulso de una ciudadanía cada vez más empoderada que reclamaba una labor periodística congruente con el avance democrático del país la última década del siglo XX vio un florecimiento de la diversidad política en diarios como Reforma y Milenio en años más cercanos la vieja tradición del chiste político gráfico se ha renovado con el uso de internet y las redes sociales propiciando su democratización con la aparición de memes que casi cualquier persona puede crear y usar los presidentes Vicente Fox Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto vivieron especialmente ese escarnio sin que por fortuna se cuestionara ese nuevo medio de crítica al poder en libertad esto no significa que tales gobiernos no tuvieran cierta pulsión censora el gobierno de Calderón por ejemplo retiró toda publicidad oficial a proceso como reacción a sus críticas a la guerra contra el crimen organizado por otra parte en el sexenio de Peña Nieto la periodista Carmen Aristegui fue despedida acusada de transgredir el código de ética de la radiodifusora que acogía su noticiario tras la difusión de un reportaje sobre la llamada Casa Blanca propiedad de la esposa del presidente tiempo después la justicia determinó que su despido había sido ilegal e indebido en México el periodismo sigue siendo una tarea peligrosa desde el año 2000 132 periodistas han sido asesinados lo que ubica al país como el más peligroso del mundo para realizar tareas informativas entre las naciones que no se encuentran en guerra las autoridades federales y locales no han abordado este problema que cuestiona profundamente la libertad de prensa establecida en nuestra constitución con el apremio que merece a esta inseguridad para realizar las tareas informativas se suma la cada vez más frecuente denigración de los medios críticos desde el poder este maltrato vulnera la libertad de prensa y se aparta de lo esperado en regímenes democráticos en caso de controversia los funcionarios de gobierno deben replicar con argumentos y pruebas no con descalificaciones y estigmatizaciones que pongan en mayor riesgo la labor periodística y que inhiban el debate social sobre el ejercicio del poder público México ha recorrido un largo camino en defensa de la libertad y la prensa ha sido una protagonista central en esa hazaña hoy estamos nuevamente en un momento delicado en la relación entre la prensa y el poder en México si bien la prensa debe estar abierta a la crítica el maltrato al que se le somete desde las altas tribunas del país por la simple razón de la discrepancia quebranta su libertad como ha sostenido la suprema corte de justicia de la nación la más alta autoridad tiene que exhibir la mayor tolerancia al escrutinio público y a la crítica esa es la demanda de una sociedad plural tolerante y abierta sin la cual no existe una verdadera democracia y a la crítica y abierta la escritica de una sociedad y abierta y abierta y abierta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.